Lo que todo buen poblano debe saber. Puebla fue la primera ciudad en América construida solo para los españoles. Fue fundada el 16 de abril de 1531. El centro histórico fue declarado como patrimonio mundial por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987. La talabra poblana es un arte con más de cuatro siglos de historia. El mole poblano, las semitas y los chiles en hogada forman parte de la exquisita gastronomía poblana reconocida mundialmente. Por su arquitectura, la Catedral de Puebla es considerada como una de las catedrales más bellas en el mundo. African Safari es el paraíso con animales en libertad más importante de América Latina. Dale like y comparte.